Y los detrás! Dos por uno! ¡Esta es putería, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¿Qué eres? Un pelícano ¡Noooo! ¡Un pelícano! ¡Gaviota, gaviota! Mi amor Perdóname, a ti, a quien le cuelga la papada, hace nuestro querido Renzo Schuller y hace poco me está diciendo que tengo que arrancar ese lenguajo que tengo. Yo no he dicho nada, me están hablando por acá para hacerle una broma, me quedo calladito y el pelícano este me viene de acá. Escúchame, escúchame. Ay, qué me importa, qué me importa que tú digas. Te estoy cuidando, te estoy cuidando. Si decida. Has estado diciendo que no eres mi amigo. No soy tu amigo. Que solamente eres mi compañero de trabajo. Y eso, y eso. Y has paseado por todos lados, salió en todos los portales. Dios mío. ¿La María Pía también? María... Pía. No, no, tráeme a María Pía, por favor. Y ven acá el pelícano viejo este, por favor. O sea, me dicen para atacarte ya, Joana, yo te protejo, no digo nada y de pronto acá el bufeo que está parado me ataca. Mira Mono con panza, escúchame bien, él ha dicho que no era amigo mío sino compañero de trabajo. Escúchame bien, hay un video, hay un video, vamos a observarlo, vamos con el video, te dije que eras mi amigo yo, todo el día dice que eres mi amigo, no soy tu amigo, vamos a observar este video, no soy tu amigo, a ver, es tu amigo, dile a tu porque de repente yo estoy diciendo cosas, claro, somos compañeros de trabajo. Cuando te ponen en ese nivel. No sabía de ser ella, chinche, pesada, densa, terca, picona, insoportable, desubicada, si pues no, no es mi amiga, si pues no, no es mi amiga, no, no es mi mejor amiga, no, pero si hay muy buena química, hubo una onda con ella. Yo siento que era muy triste. Al final de escala de bonito. Describí la voz, Juanita, la describí tranquila, cinco palabras. ¿Cómo extraño? ¿Qué va a ser? ¿Cómo extraño a Jampiero Díaz? ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¿Dónde estás, cara de cabeza de duende? Que cuando vengo paseando por toda la Panamericana Sur, te veo vendiendo tumbas, te veo vendiendo edificios, te veo vendiendo terrenos, no sé qué más te veo vendiendo, tu alma. Pero, ¿dónde estás, cara de enano? Veo el enano vendiendo todo, mi vieja, todo, veanme, Dios mío, qué barbaridad. Por lo menos tú, no, tú no, tú no. Pero hoy día estuvo con nosotros Carlos, Carlin, Carlos, otra cosa, pues, otra, otra cosa, ¿qué? No, 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 qué porquería que me han traído acá para el momento, yo voy a la pena de ti, te odio, te odio, te odio. No, no, no. Cuidado. No, 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 yo estoy con tu brother, con tu hijo profesional. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa? No, no, no. ¿Qué cosa? Mira, mira, mira. Eso no sale, eso no sale. Te quiero, te juro que te amo. Por favor. Yo que te cuido. Porque eres el mejor. ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡No! ¡Oh, no, no! ¿Por qué llegar a esto? ¡Por qué! ¡No, eso era como nada! ¡No, no, no! ¡Ay, no se viene, ataca! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, Joan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y no se me congeló. ¡No se agrada! ¡No se agrada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esta era putería! ¡Dale! ¡2 por 1! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡No, no! ¡No! ¡No se es así! ¡Tresor peinándose! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira ya para allá! ¡No, no! ¡Dios mío, qué están haciendo con Johanna! ¡Qué vas a hacer con Johanna! ¡No, no! 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 ¡Aquí cualquier cosa puede pasar! ¡No, no! ¡Creo que llegan más tortas, ¿eh? ¡Llegan más tortas! ¡Por refuerzo! ¡Hace cuánto que no jugaban así nuestros niños! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y sigue! ¡No te dejes, Johanna, no te dejes! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Eso! ¡La cara, la cara! ¡No, no! ¡No te rindas, Johanna! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Chicos! Quiero recordarles que recién son las 8 y 3. ¡Nos queda bastante por el más por delante! ¿Está rica la torta? Sí está rica, ¿no? Oye, pero mira cómo quedó, Johanna, ¡Dios mío! ¡Ay, ahora se amistaron! ¡Pero qué lindo! ¡Realmente! ¡La amistad Carlin está viendo todo! ¡Está indictado! ¡Bueno, muy bien! ¡Así quedaron nuestros conductores! ¡¿Quién va a conducir el programa ahora?! ¡Nos contigo! ¡Nos contigo! ¡Nos contigo! ¡Nos contigo! ¡Nos contigo! ¡Nos contigo! ¡Muñeca! ¡Hola! ¡Frenzo, hola! ¡Frenzo! ¡Nos contigo! ¡Frenzo, buenas noches! Buenas noches con todos. ¡Lo que acaban de ver en estos momentos! ¡Señores conductores! ¡Pasó! ¡Aún faltan 40 minutos para terminar el programa! ¿Escucha, ya ves? ¡Así que les voy a decir! ¡Que se quedan como están! ¡Que así van a terminar continuo los 40 minutos! No nos podemos sacar, que es un poquitito de la cara Oh, nada, nada Acá es la gracia Carlos Carlin Carlos Carlin Mira, pues, mira Renzo Renzo, dímelo Lo que has hecho con Johanna No te lo voy a perdonar Te amo, te amo Mira con quien estoy trabajando Mira con quien estoy trabajando Eso es lo peor que no pasó en mi vida Carlin, acá mi celular dice Renzo, por favor, mételo un tortazo de mi parte Uno Eso es mentira Carlin Eso es mentira Primero Es parte de la medicina para que la chata se nivele un poquito Eso es mentira No te lo voy a pedir No te lo voy a pedir No te lo voy a pedir